Arrancamos ya la mañana, bueno, durante la semana venía un poco nervioso porque no sabía el que va a ser el auto Un chasis prácticamente se hizo de cero El motor, iba con el motor viejo de mi papá que bueno, terminó funcionando ese motor Y de la mejor manera, pero bueno Arrancamos mal por el clima, no se sabía si se iba a correr o no Porque estaba, lloviznaba de ratos Así que estuvimos hasta las 12 del mediodía más o menos en duda Pero bueno, después dieron el ok de las pistas que estaban en condiciones Y se decidió a largar Tuve que poner el pecho a las balas y salir concentrado a girar y a tratar de ver que se podía mejorar Me concentré, yo creo que fue mi objetivo durante las pruebas Ver que hacía el chasis y que hacía el motor Donde nos encontramos que el chasis iba bastante bien Había que mejorar un poco nosotros Así que bueno, también encontramos una falla en el motor Que nos perjudicó en las pruebas, clasificación y en la final Bueno, en las pruebas no me acuerdo sinceramente el tiempo Pero bueno, estuvimos girando mano a mano con mi viejo Tratándonos de superar los dos A ver más o menos lo que teníamos los dos Íbamos bastante parejos Bueno, salió el momento de clasificar También con las mismas fallas Pero bueno, me ubiqué en un puesto 4 A un segundo de la punta Donde nos habíamos mezclado con otras categorías Que era el Sport 6 y la Fórmula Bulnense Bueno, había hecho el 1 mi papá Me sentía contento porque bueno Había hecho el mejor tiempo mi viejo Así que bueno, me dio un poquito más de fuerza eso Para la serie Fabrizio Basi Que se lo agradezco de corazón Me prestó su carburador Un carburador que tenía repuesto Y bueno, decidimos colocar eso Salí a probar No tenía ninguna falla Así que bueno, dejamos todo listo para largar la serie En el momento de largar la serie Estuvo bastante entretenida Yo largaba en el puesto 3 Mi viejo primero Largábamos los dos por adentro El Nico creo que largaba sexto Porque había tenido una rotura en el motor Pero bueno, se pudo solucionar Al final de la recta se larga Largué bastante bien Al final de la recta Estiré el frenaje Lo paso a Fabrizio Basi Y fuimos, creo que dos o tres vueltas Primero y segundo con mi viejo Pero bueno Fabrizio venía viendo el espejo Y es un piloto que te sigue muy mucho Iba siempre al límite Y bueno Te deja un gran desgaste de cuerpo Y de auto Vamos a decir lo que es Porque es bastante limpio Así que bueno En una parte me equivoco Fabrizio sale mejor Ya él tenía el auto puesto Así que bueno, lo respeté Y lo dejé entrar Para que no haya ningún inconveniente Ni pase nada extraño Así que bueno, terminé tercero Cuando fuimos a técnica Nos encontramos con quien no me da el peso Así que bueno, fui excluido Porque me faltaban 15 kilos Pero bueno Los pilotos se pusieron de acuerdo Para que me dejaran largar igual O sea, me dejaran largar En la final del puesto 3 Pero bueno Yo y mi viejo tomó la decisión Que no Que si el reglamento está Por algo está Así que bueno Decidí largar de atrás Y bueno Lo de remontar hasta el puesto 4 Se me había metido un bidón abajo Lo que me ocasionaba una pérdida En el rendimiento del auto Así que bueno Se ve que después lo perdí Y empecé a encontrar Un ritmo bastante rápido Donde logré alcanzar A uno de los chicos de Sports 6 Pero bueno En la última vuelta Hago una maniobra Me extraña para pasarlo Pero no se pudo dar El sobrepaso Así que bueno Conservé el puesto 5 Durante toda la carrera ¡Gracias!